de Morena, la dificultad de que los aliados son los principales competidores entre sí mismos. En 2018, Morena competía por quedarse con todos los votos. No era ni tantito así de que, a ver, pues voten por el PT. Yo me acuerdo que en Iztapalapa todo era Morena, Morena. Y yo les llamaba a votar por los tres partidos, por Morena, PT y Pes, y que se pueda votar por los tres o por dos o por uno. Ponían ahí caras los compañeros, pero es que era así. Pero hubo lugares donde era, pero supergandalla, así de, bueno, hubo lugares donde se llamó a no votar por los partidos coaligados, que porque se anulaba el voto, ¿cuál era falso? Porque lamentablemente la ley, antes los coaligados eran aliados, como es, como debe ser, y con la nueva ley, no, compiten entre sí mismos. Ahí fue una canallada del PRD, por cierto, que era el partido mayoritario de la izquierda, y entonces sentía que les daba demasiado a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano y al PT. Y entonces participó en esa ley que hoy le es contraria a sus intereses, porque va aliado con el PAN y compite con el PAN por los votos, a pesar de que es su aliado. Eso pasa en las coaliciones. Al PAN, como bien Ciudadano, y el PRD le pasó, a los tres les pasó exactamente lo mismo. El PAN buscando que andara y a quedarse con todo, y los otros tratando de disputarle votos a su propio aliado. Pues eres el primer competidor, es tu compañero. Entonces vas con Morena, PT y Verde, compitiendo entre ellos por los votos a el proceso electoral. Con las dificultades de que no se ha renovado la dirección de Morena. Y con falta de consolidación de nuestro frente. Miren, en la Cámara de Diputados, Morena, PT y PES, y Verde, que se ha sumado y ha sido muy leal, la verdad. Pues hemos ido sacando todos, pero cruje la estructura, cruje de repente ahí, parece que cascabelea, que no va a salir, que alguna parte no va. Y hasta ahora ha salido. Pero vamos a la renovación de la mesa directiva. Ya les he platicado que desde 2006 se cambió la ley. Y en la mayoría de parlamentos del mundo, quienes mayoría se queda en la presidencia a los tres años. Acá no. Acá se la rolan las tres principales fuerzas, que eran muy parejas en términos generales y hoy no lo son. Morena tiene 252 diputados, y el que le sigue es el PAN con 79. Pues Morena es la fuerza del Congreso, de la Cámara de Diputados. Le tocó solo un año. No se cambió la ley porque no se pensó en un escenario como el que se ha dado, de que volviera a existir un partido mayoritario. Lo que habían eran minorías mayores. O sea, no eran mayoría absoluta, pero eran la minoría más grande. Y entonces, un año, la primer minoría, o la minoría más grande, el segundo año la siguiente minoría, y el tercer año la siguiente minoría. Y había gandalles ahí también, ya lo he comentado. No voy a detenerme en esa parte porque quiero plantear un tema importante de fondo. Entonces, le tocó el primer año a Morena con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio se quería quedar, con razón además, por la fuerza de Morena. Y el compañero presidente, no, no, ya íbamos a hacer un cambio a la ley para que fuera proporcional. Entonces, a Morena le hubiera tocado como año y medio. No, ¿qué quieren hacer? Una ley para favorecerse. Pues no era para favorecerse, para respetar la mayoría, como debía ser. Entonces, paró todo, se le entregó al PAN. Y bueno, ha pasado lo que ha sucedido. La tercera fuerza, hasta esta hora, es el PRI. En el momento de la integración de la Cámara era el PT, por cierto. Pero diputados se fueron a Morena. Bueno, y diputadas del PT, no solo registrados bajo las islas del PT, sino realmente el PT, y se fueron a Morena. Y dieron la mayoría que ha permitido, que Mario Delgado, y que está bien y que debe continuar, tenga la Junta de Coordinación Política, que es la Junta de Gobierno. Pero, en realidad, la mesa directiva y el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados es la representación jurídica, institucional y formal de la Cámara. No solo conduce las asambleas, sino tiene una serie de atribuciones muy importantes. Bueno, pues ahora vimos lo que nos pasó con Laura Rojas, cuando presentó la controversia constitucional contra el compañero presidente, acusándolo de fraude a la Constitución y de militarizar el país. Nosotros estamos a tres diputados de alcanzar al PRI. Los tenemos. A cuatro de rebasarlo. Los tenemos. No se ha formalizado esa decisión porque el PRI no es manco y también va a hacer sus propios movimientos y es muy hábil y saben corromper y saben comprar y patatín, patatá. Quien puede ayudarnos, el aliado que puede ayudarnos a lograr tranquilamente esa fuerza mayoritaria es el Partido Encuentro Social. A ellos les convendría, porque además sus diputados no pueden reelegirse más que vía el PT o Morena, Morena o el PT, porque la Constitución establece que puedes reelegirte, pero solo con el partido por el que fuiste elegido o los partidos de la coalición por el que fuiste elegido. Hay una excepción, pero es en el primer año y medio que ya no se dio, porque ya pasó el primer año y medio, ni siquiera vale la pena mencionar la excepción. Según algún dirigente de Encuentro Social, el INE les entregó por escrito que sí pueden buscar la reelección con el nuevo partido, que va a tener otro nombre, que no existe en este momento y que no existía en 2018. No veo cómo puede ser una reelección, pero según él dice esto. Yo creo que no es así. La ley es muy clara, que eso no se puede. Pero pongamos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que así fuese, ganarle a la coalición Morena-Pete Verde, va a estar cabrón, con un nuevo partido más, porque el nuevo partido no se puede coaligar. Tiene que jugar solo y ganarse su registro y en una siguiente elección ya podrá, en 2024, podrá ir unido con nosotros nuevamente. Bueno. Yo creo que Encuentro Social le convendría a un acuerdo con nosotros, Morena y PT, para que sus diputados que quieran reelegirse pudieran hacerlo y transitar al PT para contundentemente, tienen 25 diputados, contundentemente lograr ser la tercera fuerza, además de una serie de acuerdos adicionales. Ellos tienen, no quieren, porque es cierto que desde el PT se les ha venido desgranando, se les ha ido bajando diputados a la fracción de Encuentro Social que han ido de encuentro al PT. Eso es cierto. No se habló con ellos, no se pactó, no se resolvió, si no se les ha ido. Sí, como cuando alguien te baja la novia o el novio según le guste a cada quien, pues claro que te enchilas, claro que te agravias, claro que estás molesto. Yo creo que sobre todo en esta última etapa, en la medida que Encuentro Social dice no aceptó un acuerdo, pues fortalece que sigan bajándole diputados de esta manera, que efectivamente ya, o sea, cedió, pero que debería detenerse y que debería lograrse un acuerdo. Porque además la mesa directiva se elige por dos tercios, no se elige por mayoría simple y necesitamos los votos de encuentro social cualquiera que sea el número de sus diputados. Y si ellos están agraviados porque sienten que les hemos bajado a los diputados o porque se los hemos bajado, pues no van a acompañarnos. Y entonces estaría muy jodido que parezca que por una ambición de encabezar la mesa directiva del Partido del Trabajo se rompiera la coalición. O sea, eso no debe suceder, o sea, debe consolidarse el movimiento. Entonces yo creo que las cosas no están avanzando de la manera correcta. Estamos todavía a tiempo de resolverlo, pero si no lo resolvemos bien, el PRI se va a quedar con la mesa directiva. Porque Morena pareciera pues que no le importa. O sea, que si logramos nosotros más diputados para ser la tercera fuerza que viene, si no, no pasa nada. Y me parece que es un error porque no es un tema de si el PT es... No, 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 no. O sea, es a ver, al movimiento de veras le conviene que el PRI encabece la mesa directiva en pleno año electoral cuando se va a discutir un presupuesto tan importante como el de 2021 con todas las emergencias que han surgido, con la pandemia, con la firmeza que se requiere, con el manejo, todo sí, pero también con la determinación. ¿Se lo vas a dar al PRI? Bueno, yo de verdad recuerdo cuando llegué el primero de septiembre a la instalación de la Cámara y veo ahí una vicepresidencia para el PRI y una para el PAN. Pues yo no daba crédito o si se hicieron así chiquititos y casi desaparecieron y ahí aparecían como si no hubiese sucedido y nosotros quedamos la fuerza mayoritaria solo la presidencia y una vicepresidencia, ellos dos, vicepresidencias. Dije, ¿cómo pasó eso, hombre, entre la inexperiencia, entre el manejo, entre la importancia de tener la Junta de Coordinación Política? Bueno, en este momento pues no puede ser que después nos reclame con razón el compañero presidente, oigan, pues ahí en la Cámara son mayoría y no parecen mayoría, son mayoría y gobierna la minoría, pues ¿cómo es eso? ¿Cómo va un partido con 46 diputados que en las urnas fue prácticamente desaparecido encabezar el último año de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? A mí me parece un error grave, a mí me parece que vamos a perder todas y todos si no somos responsables en esta parte y si no resolvemos bien esta situación y me parece que el acuerdo con el encuentro social pues es importantísimo, un acuerdo, no atropellarlo, no la agandalle, no, 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 un acuerdo y con Morena y con el PT y que salga todo, que quede la Junta de Coordinación en Morena como está, encabezar el PT, que se perfilen las cosas para el 2021 y para el 2024 mismo, o sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de ese tipo porque la oposición sí se está articulando, que la oposición sí está unida, porque la oposición sí está caminando en torno a sus intereses y sus intenciones y nosotros metiéndonos el pie entre nosotros mismos, pues eso no puede ser, hombre, es una irresponsabilidad, es una torpeza, lo platico con toda claridad, ayer yo me quedé preocupado con este tema, yo creo que podemos y debemos resolverlo bien, pero ya no me quedé así tan tranquilo de que, como les decía yo, no, no, sí vamos a tener la mayoría y las cosas van y va a ser el PT y de repente dije, ay, cabrón, o sea, no estamos procesando las cosas de manera correcta, no debemos actuar con arrogancia, con prepotencia y menos con compañeros, compañeras, pues debemos, la unidad es muy importante, nadie nos sobra, nadie es, o sea, hay espacio para que todo mundo haga su contribución, luche, contribuya, participe y nosotros tenemos que garantizar esas cosas, ¿no? Entonces, yo de repente ayer sí dije, o sea, yo no tengo, no es una ambición personal, o sea, lo que a mí me mueve ni en este momento ni en ninguno, yo estoy por el proyecto, yo estoy por el proceso de transformación y cumpliré la responsabilidad que me toque, incluido, irme a la banca, si eso es lo que me toca, que me dice, si usted ya no, ya, ya no aporta, ya dio lo que tenía que dar, ya, no es necesario en este momento, pues adiós, ¿no? Me voy a vender libros y a otra cosa, ¿no? Este, porque no es un asunto de egos o de ambición personal, sino de cómo contribuyes a la transformación del país, soy un político y tengo legítimas ambiciones, pero no, tengo una pastillita, de regaliz y no quería que se me, no quería tragármela como si fuera medicamento, este, entonces, ojalá, yo espero que lo resolvamos bien, pero sí quise alertar, comentar cómo están las cosas, ayúdenos, ayúdenos, así como han estado, yo les agradezco mucho que han estado haciendo propaganda hacia mi persona, ayúdenos planteándole a Morena, planteándole al PT, planteándole al encuentro social, que vayamos unidos, además no podemos tener dos tercios de la votación si no vamos unidos, de entrada, que no, que no se nos divida la coalición, que con el verde también, este, se articule las cosas para dar el paso en apoyo, además, a nuestro compañero presidente, a nuestro gobierno, o sea, si en la presidencia de la Cámara está un compañero, una compañera que apoya al compañero presidente, que ayude en su tarea, que defienda las posiciones del gobierno, pues eso nos ayuda, si está ahí alguien que está con la intención de obstaculizarle, de dificultarle las cosas al compañero presidente, y nosotros somos mayoría, pues que pinche mayoría somos y no podemos hacer valer esa mayoría, es un error y me parece que tenemos que actuar, porque es una mayoría que no es así, sino es una mayoría construida entre aliados, entre morena, PT, PES, verde, inclusive en tamaño electoral, es así, en tamaño de legisladores, perdón, y electoral también, este, entonces, bueno, no, el PES quedaría al final porque perdió el registro, pero todos sus diputados son de mayoría, todos los diputados de encuentro social son de mayoría, entonces, no es un asunto menor, y reitero, yo pensé si lo compartía con ustedes o no, dije, no, si lo voy a compartir, porque si no, de repente no se entiende, no se entiende qué pasó, oiga, pues no, que iban las cosas bien, que no, ahora sí que lo que nos debieron alertar sobre los consejeros, yo le estoy diciendo, oigan, hay un foco rojo grandecito encendido, porque además ya mañana se acaba julio, cabrón, y ya agosto se va a ir rapidito y los últimos días de agosto se tiene que elegir la nueva mesa directiva por dos tercios, si no se logra, pasa lo que sucedió con Porfirio, que se queda Laura Rojas cinco días más, una cosa así, y luego ya se tiene que elegir sí o sí, entonces, este, pues francamente me parecería un error, me parecería absurdo que teniendo una mayoría no la podamos ejercer, porque no sepamos entre nosotros construir los acuerdos para lograr que esa mayoría funcione, y es en beneficio de nuestro movimiento, es en beneficio y apoyo del compañero presidente, no es en la idea de la satisfacción de ninguna, de ningún ego ni de ninguna aspiración personal de ningún compañero o compañera por valioso que sea, no, no es esa la intención, no es esa la intención, entonces, este, pues yo espero que lo resolvamos bien, pero insisto, hay un foco rojo, quedan poco menos de 10 minutos, todo saldrá bien, eso no es nuestra única esperanza, en la coalición hay varios traidores disfrazados de progresistas, no, yo creo que, miren, Monreal, yo creo que por ejemplo ahí, este, yo, me pareció, no lo comenté, este periodo extraordinario estuvo a punto de no salir porque Monreal hizo una maldad y sacó a un par de senadores y no íbamos a tener los votos, en vez de ayudar otra vez estaba complicando las cosas, es, es un, es mañoso, es mañoso Ricardo Monreal quiere aparecer ante el compañero presidente como el que, como que él es el que está resolviendo las cosas en el poder legislativo, como que a Mario le falta experiencia y Mario ahora sí se puso vivo y logró que dos, que los votos del PRI en la Cámara de Diputados apoyaran la convocatoria al periodo extraordinario y por eso salió, si no, este, los senadores, dos senadores nuestros, uno al final regresó pero uno no estuvo. eso es traición o no, eso es, si es como, a ver, como decir el pez así planteado pues debería apoyarnos pero en cuanto social dice así, así nomás porque sí y además me están maltratando y ya, entonces, pues no, no, efectivamente nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas de manera correcta, tratar a los compañeros y compañeras como compañeros y compañeras y creo que, este, que es necesario que rectifiquemos lo que hay que rectificar, este, mejoremos la comunicación, reparemos lo que hay que reparar y vaya y salgamos juntos para adelante, que, unidos, la unidad es muy importante, a ver, aquí estamos criticando a Monreal, si Monreal se mantiene con el movimiento hasta 2024, pues va a ser muy importante, va a ser muy positivo, aunque él, aunque él no fuera el candidato, se mantiene con el movimiento, pues va a ser, ese factor de unidad nos va a ayudar muchísimo a ganar la presidencia de la república, si Monreal se fuera, queremos que lo haga, por más que pensemos que lo va a hacer, muchos pensaban que lo iba a hacer en 2018, y no lo hizo, no lo hizo, tensó la cuerda, la tensó en serio, y supo hacerlo, y obligó al compañero presidente a sentarse, a resolver y a darle un lugar, que además es algo que el compañero presidente no hace, nadie lo hizo, y el compañero presidente midió, calculó y dijo, si es importante, nos va a hacer daño este rompimiento y resolvió y lo mantiene, hay en una responsabilidad que además los propios senadores le confiaron, porque el compañero presidente dijo que tenía su compromiso, pero se votó y se decidió que recadaba a Monreal, entonces, no hay que subestimar a nadie, ni hay que andar maltratando otra vez lo mismo a ningún compañero o compañera, a quien, a ver, yo he dicho, usted a Moctezuma no está haciendo su tarea, se debe ir de la secretaria de Educación Pública, eso estoy maltratando a un compañero, no, o sea, yo ya le tengo una larguita lista de cosas incorrectas que este compañero, este amigo ha hecho, que este secretario ha hecho, compañero presidente puede no compartir mi opinión y pues ahí lo tiene y ahí lo tendrá mientras crea que le es útil o que le sirve o porque es una alianza que le representa determinado respaldo, pero el tipo es culebra, es culebra y a Esteban Moctezuma no le cargan ni el 10% del calor que le cargan a Monreal y el daño que está haciendo es grandecito, grandecito, entonces, yo creo que hay gente que además está más a la vista y que genera más pasiones positivas o negativas y es el caso de Monreal, las críticas a Mario Delgado fueron excesivas, excesivas majaderas, si metió la pata en los consejeros pues sin duda, yo no estoy satisfecho, reitero, hay que ver cómo votaron los cuatro consejeros hoy, qué argumentos dieron, cómo se desempeñaron, a ver, vamos a ver, no usamos, acabamos de una vez AMLO lo acepte, pero es como Monreal, pues no, nada pendejo es Monreal, nada pendejo, ahí está, es el líder de los senadores de Morena, con es peinadas que le da a los del prea nos enlistamos en sus filas para solidararnos con usted, sí hombre, qué buena, mi segunda intervención de la permanente, la primera estuvo bien, pero la segunda, ya me había, ya me había tocado el nervio del Julián Rentería, ahí ándale, que aunque le aplico la aburridora, porque más que una senadora, y los regañó públicamente, no, a mí desde que se murió mi abuelita nadie me regaña, les puse una buena zapatería, ciertamente, va a trespresidente Morena, pues ya fue, y no estoy seguro, fíjate, bueno, este es uno de los temas, por ejemplo, Morena tiene que resolver que en su estatuto dice que no, hay quien dice que no está así de preciso, pero hay quien dice que sí, que les prohíbe la reelección, sería un error, hombre, todos los diputados y diputadas de Morena deberían poder elegirse en términos generales, han hecho una tarea extraordinaria y la experiencia que han este, logrado es enorme, hombre, entonces sería un error, pero no sé, yo creo que sí puede, no, puede volver a presidir el Senado, ya fue el primer presidente de Morena, es un compañero capaz, pero no sé, a lo mejor el estatuto no permite que puedas reelegir a un presidente nacional porque los nombres que hay para presidir Morena son Berta Luján, Jacob Polemsky, Ramírez Cuellar, Mario Elgado y Alejandro Rojas de Azduran, esos son, creo, ya estoy yo pegando aquí en la mesa y luego me dice mi compañera que se oye todo, que los jalones que le daba aquí al innombrable se oían la vez pasada y que las pastillas cada que las hago ahí se oye un ruido del redemonio, entonces, ya estaba yo pegando en la mesa, bueno, esos son los nombres que se mencionan, quedan dos minutos, vamos a ver dos últimos comentarios, eso, pues, futuro presidente, lo observamos un chingón, comparto, únanse, exacto, la unidad es muy importante, sí, Mario Elgado, Berta Luján, si lo hacen por encuesta, yo creo que a pesar de los raspones que se llevó Mario con lo de los consejeros, yo tengo la impresión que sigue siendo el que más respaldo tiene, pero ya se verá, ¿no? El problema es que quieran aplicar la encuesta porque están resistiéndose a eso. ¿Qué opinión tiene Carmen para el gobierno de Chihuahua? No la conozco, la notificación me parece como privado. Carmen, si es la misma persona que estoy hablando, me buscó, es la suplente de Tatiana Cloutier, no la conozco, no la había tratado, hoy intercambiamos algunos comentarios, les iba a platicar de un par de llamados por teléfono, ya no da tiempo, mañana les platico, no saben, hay llamadas muy motivantes y hay otras que me dan ganas de aventarme por la ventana, cabrón, qué difícil, qué difícil, de repente, hay gente que, yo trato de ser muy rápido, muy puntual, y de repente, 20 minutos y no te dice qué quiere, cabrón, a ver, qué quieres, cabrón, o sea, qué es lo que realmente me quieres pedir, no, es, de repente, muy desesperante, pero bueno, entonces, ah, rápido, le robaré un par de minutos, eso sí es importante, a López Gatell, fíjense, estaba justo, hoy he estado respondiendo las llamadas, ni siquiera regresando algunas, pero respondiendo la mayoría en el momento en que entran, porque luego me resulta más pesado de cuesta arriba de tiempo estarla regresando, me digo, ay, vean el listón, y, cabrón, estoy regresando las llamadas, voy casi al corriente de las llamadas hoy, y me entra una llamada de una mujer que dice que es mi vecina, ah, muy bien, sí, qué tal, no, pues me da mucha pena, pero es que huele muy mal el departamento, ahí, este, este, pues tú puedes hacer, o usted, creo que me decía, hablaba usted, lo que quiera, pero, o a la marihuana, y qué tal, y que yo, espérate, ¿de qué me estás hablando? Yo llevo tres meses sin estar en el departamento, no, que en el descansillo el otro día, que no, 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 espérame, ¿de qué departamento me estás hablando? ¿Cuál es mi departamento, según tú? No, yo vivo en una vecindad, este, todo el mundo sabe, vivo en la Andorvalle 14, interior 29, es un espacio abierto, luego hay jóvenes ahí, sobre todo abajo, en el inicio de la escalera, ahí, de repente, es poco común, ahora que no he estado, vi a algunos ahí, tomando, pero no, o sea, regularmente está libre y todo, el problema son más bien las cacas de perros, que ahora que llegué a vía, y ya que vieron que ahí andaba, las limpiaron, son un caso para la araña, pero no, no hay gente ahí, se salen más bien, si hay algunos que se echan su cigarrito de marihuana y se salen ahí a la, a la plaza de Leandro Valle, y entonces yo le digo, a ver, ¿de qué departamento dices que vivo yo? No, no, es que usted puede drogarse ahí, hacer lo que quiera, no, 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 a ver, espérate, espérate, compañera, digo, espérate vecina, o sea, a ver, dime, ¿de qué departamento es que vivo yo? Yo no me he drogado nunca, hombre, ni por curiosidad, no soy puritano, pero no lo hice, ya a los 60 años, ya no lo haré, no, no fumo, soy bastante sano, la verdad, no tomo porque me hace daño, tomaría, sí tomaría, pero no tomo, como raro que yo tome, entonces, empezó ahí, y le colgué, y luego le marqué, y ya no podías enlazar, entonces estaba grabando seguramente, qué canallas son, hoy empezaron, yo creo que voy muy bien, porque hoy empezaron otra vez con las majaderías por WhatsApp, y este tipo de cosas que son verdaderamente miserables, quería comentárselos porque me pareció importante hacer esa denuncia, váyense, ya van tres minutos con López-Gatell, porque además voy a entrar a una charla en unos momentos más también con otros compañeros, nos vemos, pórtese bien, hasta luego.